Y acá estamos, otro viernes más, en la brújula de Miguel, este micro cultural, con todo lo que pasa en la cultura santafesina, que es mucho a pesar de la pandemia. Y hoy con una amiga, actriz, maquilladora profesional, artística, Marisa Ramírez. Nos tiramos en los pies de acá. ¡Hola Miguel! ¡Hola Marisa! ¿Cómo estás? Paro de verte. Ay, gracias, gracias por invitarme. Yo también, muy feliz. Feliz, feliz. Y un poco nerviosa, viste que yo me pongo nerviosa. Bueno, para eso, el tarot nos va a organizar, nos va a tranquilizar, vamos a ver cómo están sus energías. Son las tarot entrevistas. Ajá. Corte con su mano izquierda, sin cruzar las piernas. No, no, acá estoy, mirá. Exacto. Después las puedo cruzar, me dijiste. Ahí estamos. Otro bloque más. Ah, otro bloque más. Y va a elegir uno. ¿Del medio? El del medio. Y acá van a salir las cartas. Ay, qué emoción. Usted es una acuariana. Acuariana. Son bravas las acuarianas, ¿eh? Muy sociales. Muy buena gente. Y tienen muchas cosas para decir y hacer. Ay, es todo el tiempo, sí. Aries, el presente, cómo van las energías, qué está haciendo, cáncer, de dónde venimos, la Pachamama, identidad, asociaciones, parejas en Libra y en Capricornio la tarea, el proyecto y hacia dónde vamos. Así que esto nos va a organizar, es un tarot y un guiano, no tiene nada que ver con la adivinación, sino las energías. Una ventana temporal de aquí a fin de año. A ver cómo estamos con las energías de Marisa. Y ya arrancamos con el presente, mire. Bueno, ¿y ya me puedo cruzar las piernas? Sí. Ay, que estoy más cómoda esto. Se la ve muy bien, Marisa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un presente con el carro, con Aries, con fuego. El originario que anda con una tropilla de caballos y en un presente donde a pesar de todos los inconvenientes usted mantiene ese camino, esa carrera, que de alguna manera la hace con amorosidad. Porque es un originario que conduce con amorosidad esa tropilla de caballos. Y es el carro, el arcano de la carrera, que está en un presente enfocada. Porque sabemos que los artistas la están pasando muy, muy difícil. Hay que abrir los centros y los espacios culturales. Sí, sí. Pero vos estás trabajando, haciendo la parte artística, que es tu otra actividad. Sí, puedo decir que soy una privilegiada porque yo pienso mucho, mis compañeros artistas, porque yo soy actriz y maquilladora. Entonces, si en este momento yo no tendría un trabajo fijo, la estaría pasando muy mal con mis dos profesiones. Bueno, como actriz no estoy trabajando. Sí seguimos ensayando, seguimos con proyectos. Pero bueno, todo esperando a ver cuándo podemos volver. Y bueno, como maquilladora, estoy trabajando en 5RTV desde sus inicios, hace cuatro años. Así que bueno, ahí estoy. El canal de la provincia. El canal de la provincia. Para que la gente lo conozca. El canal de la provincia, sí. 5RTV. ¿Cómo es el funcionamiento? Bueno, está en recreo. Ajá. Y bueno, tiene una programación desde la mañana temprano hasta la noche. Está Buena Mañana. ¿Puedo contar todo? Sí, sí. Está Buena Mañana. Está el noticiero de mediodía. Está el programa deportivo. 5R Deportes, el noticiero de la noche. Esos son todas programaciones que salen en vivo. Ahí estamos. Ahí yo estoy, digamos, maquillando los flashes de noticias. Trabajamos, hay otra maquilladora que trabaja a la mañana. Yo estoy en el turno tarde. Y bueno, ahí estamos trabajando con mis compañeros que son, se trabaja muy lindo, muy cómodo. Gente muy copada, muy buena onda. Muy talentosa. Muy talentosa. Y aparte le ha tocado, vi alguna foto que después nuestro querido director. El Seba. ¿Cómo andamos, Seba? ¿Todo qué? Un lujazo. El Seba nos hace seña en este trencito cultural que está todo funcionando. Hola, Seba. Hola, Seba, dice. Mira, ahí se puso contento. A ver, saludo a usted. Él se alegra más. Escúcheme. Y vi que lo estuvo maquillando nuestro presidente cuando nos visitó. Ay, bueno. Como maquilladora tuve, digamos, el privilegio de tener trabajos así como muy importantes. Entre ellos fue trabajar en el debate. En el debate presidencial. El año pasado, antes de que sea presidente, era candidato. Y bueno, me tocó maquillarlo a él. Y ya lo había maquillado antes, hacía un mes y pico, dos meses, no recuerdo bien, cuando vino a hacer un cierre de campaña a Tecas España. Así que como que lo había conocido. Bien. Y a quién le ha tocado así maquillar que le haya gustado en el sentido... Sí, bueno, yo soy bastante cholula. Así que, por ejemplo, soy muy cholula. Yo también. Así que chupiemos. Tengo el privilegio de maquillar a todos mis compañeros artistas, así que a usted también lo he maquillado. Así es. Miguel Pascual, que hemos compartido muchos camarines, muchos por suerte, y seguiremos compartiendo, seguramente. Sí, pero seguramente. Y después, bueno, en el canal también tuve la posibilidad de maquillar a Rally Barrio Nuevo, por ejemplo, a Huff, a cantantes de la cumbia santafesina como Coti, como Mario Pereira. Y bueno, a mí me pone contenta porque son toda gente muy talentosa y que yo admiro porque me gusta. Yo soy santafesina, así que soy cumbiera. Eso, bueno. Bueno, ya saben. De la base. Y del barrio, y del barrio. Y del barrio. Después vamos a hablar de su querida La Guardia. Ay, sí, tengo muchas cosas que contar. Su lugar de origen. De lugar en el mundo. Y su lugar donde vive. Sí. Y es un lugar maravilloso donde está. Desde este lugar difundimos mucho la Escuela de Cerámica de La Guardia. Toda la historia, ¿no? Que fue esa guardia donde el brigadier Estanislao López tenía ahí su... Su fortín. Su fortín. El fortín de La Guardia. Un puesto ahí de... Sí, el mangrullo. El mangrullo que, bueno, de hecho ahora, cuando entras a La Guardia, hay un mangrullo que se construyó hace un par de años, que es como un referente. No es el lugar donde estaba originalmente, porque era un poco más atrás, donde estaba la fábrica de cerámica, Alasio más precisamente. Pero, bueno, y cumplimos 201 años. Bien. Me da para hablar... Mire, fíjese de... Justamente, el colgado le sale en la parte de cáncer, de la identidad, que es la integración del negro, que es básicamente el negro y el originario. Faltó mucha visibilización en nuestro país, ¿no? Estamos invisibilizados. Y usted siempre hace un trabajo que tiene que ver con lo cultural, que es ponerse... El colgado es el arcano que se pone en el lugar de otro, que permite mirar las cosas desde otro lugar. Y vos, Marisa, creo que, aparte de tu parte artística y cholula, como decís, tenés esa parte de militante cultural, ¿no? De difundir también lo que pasa en tu barrio, en tu pequeño país. Sí, es como que a mí me gusta mucho hablar de mi barrio, porque esto de invisibilización, no sé si te habían dicho como decís, es como que la guardia como que está olvidado en el tiempo, estuvo muchos años olvidado en el tiempo. Imagínate que cumplimos 201 años y mucha gente no sabía, de hecho no sabe hoy dónde queda la guardia, o muchos se enteraron a partir de un supermercado grande que se instaló. Entonces vos tenés que decir, ¿dónde vivís en la guardia? ¿En el rincón? No, en la guardia. ¿Viste dónde está él? Sí. Bueno, entonces te da un poquito de bronca. Pasa como con Colastines Sur, que es también el primer barrio, el primer puerto de Santa Fe. Claro, tiene tanta historia Colastines Sur y mucha gente no sabe dónde queda. ¿Dónde queda? Bueno, a la gente le decimos que va por la ruta 168 a mano derecha. Uno puede hacer esa bajadita a mano derecha y meterse en la guardia que está a cuántos kilómetros de Santa Fe del puente. No sé decirte en kilómetros, pero si es 5 minutos. 5 minutos. O sea, yo siempre digo, vivo a 7 minutos del centro. Exacto. Estamos ahí nomás. Y es como un arenal porque tiene esas callecitas como rincón. Sí, calle de tierra, sí, tierra arena, por suerte, porque, bueno, callecita bastante olvidada, bastante olvidadas en el tiempo, bastante descuidadas. Eso apelamos. Un reclamo constante. Apelamos a que, bueno, ahora el turismo es una actividad, digamos, que está en espera, pero seguramente cuando esto se reactive para que la gente, aunque sea con el auto, paseando, en su burbuja, vaya y recorra. Vaya, se dé una vueltecita y aparte conozca, bueno, como vos decías, la fábrica cerámica que es tan importante, tan linda. Y que tiene ese barro. Santa Fe decimos que es agua y barro. Y ese barro, digamos, es de una calidad como el agua, excepcional. Claro, y sigue siéndolo, de hecho, bueno, las fábricas que se instalaron hace muchos años ahí en La Guardia, lo hicieron justamente por el barro que obtenían de ahí, de La Guardia. De La Guardia. De La Guardia. Que desde tanta calidad y el trabajo de Juliana Frías que es rescatar un poco la cultura, que fue lo que Zapata Goyán nos legó en Callastá y en sus ruinas y el descubrimiento, digamos, de toda esa parte de cerámica y que hoy está en el Museo Etnográfico para que la gente relacione, para ir al museo y bueno, todo eso es de la zona de nuestro barro y de La Guardia. De mi querido barrio. Del querido barrio que usted siempre nos cuenta. Sí, 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 la verdad que muy orgullosa y te quería contar que ayer estuvimos haciendo una pintada, así que lo estamos así como decorando un poco al barrio. ¿Tipo murales? En murales. Y hoy están mis compañeros vecinos con el distanciamiento, por supuesto, con barbijo, con todo el protocolo necesario para los momentos que nos toca vivir y está quedando muy lindo, muy lindo. Bueno, y hablando en la casa de enfrente, fíjese, lo tiene al mago, a Juan de Garay, que fue el descubridor de las ruinas, el descubridor de Santa Fe allá en Callastá la Vieja, cuando llega en 1573 y funda la ciudad de Santa Fe. Y es el arcano del mago, que tiene los cuatro elementos sobre la mesa. O sea que en su casa, en Capricornio, en el proyecto, en la tarea, tiene todos los elementos para seguir construyendo cosas. Es un arcano, digamos, que tiene mucha energía y que tiene todos los elementos sobre la mesa. Así que, mi querida Marisa, este Juan de Garay, que de alguna manera se nutre con ese barro de la guardia, de la identidad, tiene que ver también mucho con eso, con ese descubrimiento de Santa Fe, con tu descubrimiento en la parte artística, que bueno, a mí me tocó compartir tantos proyectos desde la tramoya. Ay, qué lindo, hablando de Santa Fe la Vieja. De Santa Fe con mancebos y traiciones. Qué linda, qué linda. Contando la historia de esa gesta de los siete jefes. De la gesta revolucionaria. Que fue siete añitos después del descubrimiento de Santa Fe, en 1580. Sí. La revolución de los siete jefes. Y ahí, como hicimos el viernes pasado, nuestro ángel. Ay, el trompa. Que siempre nos cuida. Ahí estoy viendo la foto. Bueno, otro también de las obras en las que compartimos. Rey Lear. Con Rey Lear. Qué lindos proyectos. Con José María Gato y todo ese elenco. Ahí estamos, mirá. No tenía una foto juntos en escena, pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos compartiendo. Y esa foto es como que yo la quise compartir porque es como lo que estamos necesitándonos. Los actores en estos momentos a una previa de la función, la típica, transmitirnos energía. Ahí estamos con el chorulismo. Con Alberto. Con Alberto. Con Alberto. Con Alberto. Con Alberto. Vamos a tirarle mucha energía. Vamos a tirarle mucha energía. Bueno, ese es el día del debate. También contenta, bueno, por tener esa posibilidad. La verdad que era un hecho histórico. Un hecho histórico para la ciudad. Y bueno, de otra de las actividades, usted también hace maquillaje artístico, personajes, para eventos. Eso es en un evento. En un evento. Trabajando en la previa de un cumpleaños de 15. Que también. Y ahí maquillando, feliz. Mira, qué hermosas fotos. Esa también, esa foto es dentro del debate, que es una foto que lo obtuve del fotógrafo personal de Alberto que me la mandó. Si no, bueno, era como imposible tener una foto ahí adentro. Y mirá esa foto, qué lindo, de los más locos. Un saludo para Richie. Para Richie. Estela Curi. Nidia Casis. Nidia Casis. Grandes compañeros. Grandes compañeros y ojalá pronto nos volvamos a juntar, por lo menos, a compartir. El amigo Jorge es un gran maestro. Sí, Jorge. La verdad que es un placer trabajar con él como director. Bueno, como lo nombramos antes, al Trompa, a José María Gato. Y a todos los directores con los que tuve el privilegio de trabajar, porque, bueno. Con la Silvia Nerbuti de la Tramoya, Julio Belser, que también le mandamos mucha energía para él y el Cita Guío, que no la están pasando bien y, bueno, ojalá se recuperen. Pronto, pronto. Un beso grande para ellos. Y sí, la verdad que, volviendo a la época de la Tramoya y de Mancebos, qué gran experiencia. Qué gran experiencia. De teatro callejero y con tanta gente trabajando en escena. Y esa posibilidad que tuvimos con Héctor Alvadello. Con Héctor Alvadello. De Buenos Aires. El Festival de... Y viajar a Buenos Aires. El Festival Nacional de Teatro Callejero. La verdad que eso fue en el Parque Avellaneda. Y fue una linda experiencia porque había mucha gente que no estaba acostumbrado al teatro callejero. Fue que trabajaba en salas y compartimos una experiencia. Sí, una experiencia maravillosa. En el espacio de las tres culturas, ese lugar maravilloso, haciendo el teatro callejero. Bueno, son recuerdos, pero hoy los presentizamos a través del tarot. Sí, por supuesto. Y fíjate que en la carta de Libra, de las asociaciones, no puede salir el Yaguareté. Hablando de esto del convento, ¿eh? Es el Yaguareté que, de alguna manera, en el arcano del tarot es el león. Acá es nuestro león, es el Yaguareté, que es el que dejó las marcas en la mesa del convento de San Francisco. Todo nos lleva a ese lugar. La energía está ahí. Creo que tiene que ver con nuestra aldea, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con esto que hablamos de la guardia. Y nos sale esto que es mucha fuerza, ¿no? Es la energía que necesitamos para unirnos en la Casa de Libra, que es con los otros, con las asociaciones. Fundamentalmente con los vínculos. Y vos que sos una acuariana, que es la casa especialista en los amigos. En la asociabilidad. La asociabilidad, eso que te caracteriza. De armar grupos, de tener muy buena energía, de ayudarnos en el maquillaje, de meter la cumbia para divertirnos un rato. Es verdad, es verdad. Siempre estoy organizando algo. A veces me canso, digo, no voy a organizar más nada, que me inviten, que hagan algo. Y después me olvido, y soy la primera que está haciéndolo. Y bueno, me digo a mí misma, alguien lo tiene que hacer. Entonces, bueno, me tocó a mí ser esa organizadora de eventos. Una líder social realmente, Marisa. No sé si tanto, pero bueno. No, pero realmente cuando uno, hablan de vos un poco eso, ¿no? Esa empatía que tenés y el hecho de juntar a la gente. Me gusta. Es que se necesita para estos proyectos. Que no pasan por lo económico, fundamentalmente. Sabemos que el teatro es una actividad en ese sentido muy compleja. Hay que ponerle muy buena energía. Hay que ponerle onda. Porque uno lo que hace, lo hace con todo el profesionalismo. Pero necesitas una... Y por amor. Lo hacemos por amor, por pasión. Y sabemos que muchas veces... No hay la misma devolución. Claro. Y hoy, ¿cómo lo estás viendo al tema? ¿Cómo es esto de hacer proyectos en esta época? Y mirá, nosotros habíamos... En este momento estamos ensayando a través de una plataforma, Duo. Estamos ensayando una obra que es Esperando la carroza. Que tenemos hoy. Bueno, ojalá pronto pase esto para todo, ¿no? Para que todos estemos bien. Para que podamos volver a todas las actividades. Que el teatro pueda volver pronto. Pronto porque se extraña, se necesita. Y bueno, habíamos arrancado con este proyecto. El año pasado, con unas primeras reuniones. Y habíamos alcanzado a hacer unos 5 o 6 ensayos. Y nunca paramos. Nunca paramos. Siempre seguimos a través de videos. A través de trabajos que nos mandaba nuestro director Ezequiel Maya. No puedo dejar de nombrarlo. A mi amigo Ezequiel. Y seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Seguimos ensayando. Como se puede. Digamos, adaptándonos a estos tiempos. Y bueno, esperando con ansia en el momento de regresar al vivo, al escenario. Esperando la carroza. Esperando la carroza. Esperando la carroza. Esperando. Vamos a tener que esperar. Vamos a hablar un poquito más. Espero que no tanto. Pero ya me parece que digamos poco a poco se van a ir abriendo. Vamos a tener que convivir con el virus. Tal cual. Una convivencia. Cuidándonos con el distanciamiento. Cuidando. El artista es alguien muy amoroso que es un especialista en cuidados. Sí. Entonces va a saber encontrar los protocolos necesarios para poder ensayar y para poder abrir las salas también. Claro. Con pocas personas sabemos que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con pocas personas. Estamos acostumbrados. Así que ese no sería el problema. El problema es ahora. O el que están teniendo muchos compañeros artistas que no pueden estar trabajando. Las salas cerradas. Las clases. No es lo mismo dar la clase virtual. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces bueno, hay todo un movimiento de un colectivo de artistas que continuamente está gestionando. Sí, sí, trabajando para poder volver. Para poder volver como se está haciendo en todos lados. Así que yo creo que eso estamos muy muy cerquita. ¿Quieres saludar a su elenco? Darle alguno. Voy a saludar a todos los elencos en los que estoy habitualmente. Ahora digamos que seguimos. Porque no puedo nombrar a todos porque ya veo que me olvido de alguno y voy a quedar mal. Así que voy a saludar a todos mis compañeros esperando a La Carrosa. Que bueno, los conocerán después cuando ya estemos presentando la obra, el estreno y soñando con ese momento que llegue pronto. La dramaturgia la está haciendo Ezequiel. Ezequiel está haciendo una adaptación del texto original de la obra de teatro. De la obra de teatro. Bueno, a mis compañeros de La jauría de las damas. A mis compañeras de Bernarda. Así que eso, digamos que... A mis compañeros de 200 gramos de mariposas, por favor, que no me olviden del Teatro de la Abadía. Que también cumplió 15 años. Que cumplió a La Abadía. La abadía estuvo Walter hace poquito. Estuvo cumpliendo años. Bueno, yo la fui a ver el año pasado. Sí. Que estuvieron ahí en esa hermosa sala que también esperamos que prontamente se abra. Que pronto se pueda volver. Y esa hermosa comedia. Sí, muy divertida. Muy divertida. Y bueno, esas son las obras que digamos que este año seguíamos con... Con posibilidad de vuelta. Sí, sí, vamos a volver. Pero ya teníamos programadas funciones. Aparte, a 200 gramos de mariposas las estrenamos el año pasado. O sea que este año teníamos funciones programadas en La Abadía, en Loa, una pequeña gira. Con Jauría seguimos. Con Bernarda siempre estamos ahí despidiendo de nos y volviendo. Así que nunca se sabe. Que te dirigían por Ezequiel Maya. Por Ezequiel Maya. Así que, bueno, mucho ahí en espera. Mucha gente en espera. Con muchas ganas de ver a mis compañeros. De verlos personalmente, ¿no? No sé si de abrazarnos. Pero bueno. Porque ganas de abrazarnos vamos a tener siempre. Siempre. Así que... Vamos a encontrar la vuelta. Vamos a encontrar la vuelta. Son muy creativos los artistas. Así que encontraremos la manera... La manera de abrazarnos. De abrazarnos cuidadosamente. Sí, sí, sí. Bueno, de acá, Marisa, realmente ha sido un resumen. Fíjese que en Aries el carro y la carrera conectados con la fuerza de Libra. De Libra. La fuerza, esa energía amarilla que usted siempre la tiene. Y en el eje cáncer Capricornio, el colgado, ver las cosas desde otro lugar. A través del negro, visibilizándolo. Y el mago con los cuatro elementos en la carrera en Capricornio. Son cartas muy energéticas, muy fuertes que marcan un camino interesante para usted y para todos nosotros. Porque vamos con Acuario, vamos todos sumados ahí, colgados en esa energía positiva que usted tiene. Con toda, con toda la energía positiva siempre. Bueno, agradecerte, Marisa. Saludos a la muchachada. Bueno, serán dados. A su público se despide con un... Mi querida Marisa. ¡Chao! Con un chao. Nos vemos pronto, nos vemos pronto, por favor, en los escenarios. Bueno, con ese deseo de Marisa. Dale, gracias Miguel por invitarme. Hace mucho que me estás invitando. Nunca podía venir por mis horarios de trabajo, pero bueno, acá estoy hoy. Gracias. Gracias a vos. Bueno, y nos encontramos en el segundo bloque con la tarot crítica y todo lo que pasó en el cine santafesino en esta semana. Gracias. Gracias. Gracias.